Un placer volver a encontrarnos aquí en estas sesiones de conceptoterapia en las que intentamos a través de la conceptuación e inclusive de la conceptualización de una palabra de uso corriente tratar de mejorar nuestros pensamientos al trabajar de verdad como una herramienta tan potente como lo es cada palabra conceptuada o conceptualizada. Hoy vamos a ver, hay casi 200 conceptos que hemos estado manejando y hoy sale el correspondiente a el número 13, el autocontrol. Este es realmente una herramienta muy pero muy interesante. El autocontrol significa el poder controlarse a sí mismo y esto dicho de una manera muy informal probablemente la gente la asocia únicamente con el no hacer lo que queremos hacer. Nosotros lo vemos diferente, mucho más amplio, inclusive un trabajo total del autocontrol de este mecanismo nos sirve inclusive para un curso de actuación. ¿Por qué? Porque para nosotros el autocontrol es la capacidad que tiene una personalidad para qué? Para modificar a voluntad, y esto es importante, las reacciones en un momento determinado y entonces existen varios mecanismos los cuales son diferentes cada uno de otro. Entonces cualquiera de nosotros para modificar a voluntad una determinada reacción que se produce en nosotros como causa de algo interno o algo externo, entonces podemos, oigan bien, simular, que es crear una respuesta que realmente no sentimos, disimular, que es lo que generalmente la gente puede llamar autocontrol y que es evitar que surja la reacción primaria, la reacción auténtica, y esto es un mecanismo importante, esto es la disimulación, pero también están otros, por ejemplo la exageración de la respuesta. Muchas veces tenemos una respuesta pero estratégicamente nos conviene mostrar una mayor respuesta, más contundente de lo que es en verdad para impresionar, para lograr algún objetivo. Eso es entonces exagerar, maximizar, pero también se puede hacer lo contrario, minimizar. No es que no voy a mostrar la reacción, la muestro pero en menor, en menor evidencia. Y esto es importante algunas veces en nuestras vidas. Y está el último que es realmente algo muy importante que es la transformación, el hacer totalmente lo contrario a lo que realmente estamos sintiendo. Y esto más que estimulación es una reacción de transformación en lo contrario. Por ejemplo, si hay un algo que me genera muchísima tristeza, entonces paradójicamente hago una gran alegría. Y esto se usa para muchos objetivos y importante es para desconcertar fundamentalmente a la otra parte o no darles pistas. Esto que nosotros llamamos autocontrol es muy importante en la vida social. Porque si bien podemos decir que esto es actuación, para mucha gente esto podría ser, el estudio de esto es una escuela de hipocresía. Y algunos dirían menos, una escuela para ser bien educado. Porque la educación es en mucho el autocontrol, para no herir en forma innecesaria a los otros. Pero también es importante esto desde el punto de vista profesional. No todo el mundo es por educación, para no mostrar malestar frente a una cosa que puede causarlo. No es estratégico nada más, como cualquiera de las reacciones, sino que es una reacción que nos va a servir para actuar en un medio ambiente. Y es decir, como profesionalmente. Por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras tratan gente deprimida. Eso no indica que el psicólogo, el psiquiatra, el profesional de la conducta no se deprima. Pero no puede mostrar profesionalmente su depresión ante el otro. A menos que esté en una terapia muy especial. Pero generalmente esto no sucede. Entonces hay una formación de autocontrol, que es el autocontrol que llamamos profesional. Y esto es bien importante. El autocontrol es muy terapéutico. Tan solo le pido a ustedes que recuerden las veces en que han tenido grandes fallas por no tener autocontrol. Y una cosa es el autocontrol y otra cosa es el control sobre los demás. Que es una relación bien, pero bien interesante. Este es el concepto de hoy. El autocontrol. Fíjense qué importante es. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.